Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os propongo un reto que me ha llegado a mí desde aquí, desde Huesca, que consiste en que yo grabaré una canción y nominaré a dos personas que deberán hacer lo mismo, grabarse una canción y a su vez nominar a otras dos personas para ir haciendo una red de nuevos músicos y de nuevos temas. Yo me ha llegado por parte de Guille desde el núcleo de CLAR y voy a nominar luego a dos personas. Voy a empezar con mi temita, que es un tema del nuevo disco de confesiones y que espero que os guste. Diga así. La tarde hacerme sufrir, no complicar cada vez más mi vida, puedes permitirme ser feliz, agonizando mi día a día ya que estoy, luchando contra tus mentiras. Será mejor que te apartes de esta mirada ya que estoy, luchando contra tus mentiras. Todo verano de tira mía y mi trono de nada, pronto acabará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!